La variante Omicron que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de COVID-19 sigue siendo un virus peligroso, aunque cause síntomas menos graves, según informa la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud alertó que aunque la variante Omicron causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo un virus peligroso e indicó que se registran contagios récord causados por esta variante que afirman probablemente no será la última de la COVID-19. Según manifestó uno de los asesores seniors de la OMS, no se sabe aún, pero cuanto más circula el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal que Omicron. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que la semana pasada se notificaron más de 15 millones de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo, el mayor número de casos notificados en una sola semana. La Organización de las Naciones Unidas informó que seguirá el ejemplo de los países que han calificado la COVID-19 como una endemia, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya descartado por el momento de nominarla de esa manera. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado que dejará que la OMS se ocupe en términos médicos del asunto, aunque ha subrayado que seguirán el ejemplo de los países que han confirmado que tratarán a la COVID-19 de forma diferente. Asimismo, el portavoz ha declarado que muchos países se ven obligados a vivir con el virus porque no tienen acceso a las vacunas, por lo que ha reiterado que es necesario brindarles el apoyo para combatir la infección. El Senado francés aprobó la ley que instaura el pasaporte de vacunación que establece la obligatoriedad de tener la pauta completa de inoculantes contra la COVID-19 para acceder a la mayor parte de los lugares públicos, incluidos bares y restaurantes. Sin embargo, la Cámara Alta introdujo algunas modificaciones con respecto al texto y esto retrasa un poco la entrada en vigor del pasaporte de vacunación, que ahora tiene que ser objeto de un acuerdo entre diputados y senadores, aunque los primeros tienen la última palabra. Una vez que entre en vigor, el pasaporte que indique que tiene la pauta de vacunación completa será eximido para acceder a lugares de ocio, transportes y ya no servirá presentar un test negativo como hasta ahora. María Esther Ordóñez, Acción 10.